Hola mi amigo, ¿qué te parece grabar esta canción? Desde tu casa vos, desde la mía yo Vos cantarías, yo tocaría el piano y así los dos Daríamos de lo nuestro lo mejor Daríamos de nuestro lo mejor I've got a little baby, but she's out of sight I talk to her across the telephone I've never seen my honey, but she's mine alright So take a tip and leave this gal alone Every single morning you can hear my yell Hey send, you'll fix me up along the line They connect me with my honey and I ring the bell And this is what I say to baby mine Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal Send me a kiss by wire Baby, my heart's on fire If you refuse me, honey, you'll lose me Then you'll be left alone Oh baby, telephone And tell me I am your own Oh baby, telephone And tell me I am your own Pará un cachito ¿Por qué no hacemos de nuevo pero en castellano Y actualizado a la época de hoy? Dale, vamos ¿Ok? Dale Hola mi cielo, hola mi vida, hola mi chica Ray Llámame por favor, no puedo estar sin vos Si no me llamas, mándame al menos un mensaje al celular O si no, escribe un mail por favor Ponen a o mándame algún mensaje de voz SMS, redes sociales, Facebook, Twitter, mejor Mándame un whatsapp, nos vemos en Instagram Y si te faltan aplicaciones o se cayó internet No olvides que siempre yo aquí estoy Oh nena Con 4G Un beso virtual me doy